Estamos con Sandra Bay, la diseñadora de esta hermosa pieza que hoy tengo el gusto de lucir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estás muy guapa. Muchísimas gracias. No fuera por ti. Sandra, esta es tu segunda ocasión en el Mercedes-Benz Fashion. ¿Qué nos ofreces esta vez? Sí, esta es nuestra segunda vez en el Mercedes-Benz. Estamos aquí gracias a Tequila Centenario, así que felices de este auspicio. Esa propuesta es una colección súper femenina, muy divertida, fresca, sofisticada, muy chic al mismo tiempo y parte de una silueta inspirada en la mujer andina. Quisiera, eres una persona sumamente innovadora en todo lo que haces, pero si te pregunto yo a ti, ¿cómo crees tú que innovas el mercado mexicano? ¿Qué me dirías? Creo que tenemos una propuesta que combina la mejor calidad. Somos obsesivas de la calidad de la ropa, de la calidad de los acabados, de la calidad de las fibras que utilizamos. Entonces, como que es una propuesta que combina eso con algo actual, con algo diferente, con algo innovador, con una propuesta que hace a la mujer sentirse sumamente sofisticada, muy femenina. Creo que es una propuesta súper femenina, pero como que con este twist edgy. ¿Cuáles son los colores básicos para la próxima primavera, verano? Bueno, como neutros, para mí siempre blanco y negro. Traemos un azul cielo muy lindo que viene mucho para el próximo verano, con acentos en amarillo, coral y turquesa. Chicas y chicos, ya tenemos los colores para vestir. Sigan con nosotros. Esto es Mercedes Benz Fashion Week. ¡Gracias!